Música Para hoy tenemos el gusto de estar A la sombra de los árboles del jardín del Museo Zordilla Con nuestra amiga Nora Kimmelman ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, estando acá se respira una paz y una historia especial, ¿verdad? Realmente Acá, Nora, expusiste tu última muestra, ¿no? Sí, acá expuse mi última muestra individual Que se llamó Sombras Atávicas De marzo a mayo de 2023 Esto fue una muestra que venías preparando desde la pandemia Sí, todo esto comenzó durante la pandemia Al inicio de la pandemia Yo estuve mirando fotos familiares Y a raíz de las fotos Como a construir un archivo Un pequeño archivo De donde surgió la idea de hacer pequeños bocetos Pequeños dibujos que después fui bordando Y que tenían vínculos con mi crianza Con mi familia En la década de los 50 Vamos a empezar un poco con el tema del álbum Que es uno de los temas que nos une Álbum familiar de fotos ¿Eso estaba en tu poder desde hace mucho tiempo? Sí, o sea, era un grupo de fotos Que yo fui recopilando a través de los años Que reflejaba un montón de sensaciones Que yo había tenido a lo largo de mi infancia Eran fotos desde mi nacimiento Hasta mi casamiento, ponele O sea, había muchas fotos Estaban en un baúl de madera Y a través de eso Empecé a recordar Muchas anécdotas que me llevaron a la infancia Pertenezco a una familia que fue muy machista Ese machismo era bastante propio En la generación de los 50 Y encuentro una foto en particular Donde yo tendría unos 3 años Y estaba con un par de guantes de boxeo profesional De esos de cuero O sea, mi padre me pidió para retratarme Eso me hizo pensar muchísimo Porque mi padre adoraba ese deporte Y en esa época era bastante común Acudir a las funciones de boxeo Nos llevaba a mi hermano y a mí A la Asociación Cristiana de Jóvenes A presenciar boxeo Y a mí no me gustaba nada Porque lo veía un deporte muy violento No quería estar ahí Y en general salía a correr por los pasillos del club Y no me quedaba mucho ahí Porque me producía una reacción O sea, no era algo que me agradara Nora, ¿y esto durante qué años de tu edad ocurrió esto? Y bueno, yo soy de fines del 49 Esto habrá sido por el 53, 54 Más o menos ¿Y duró? No, por suerte no duró mucho Pero fueron muchos los recuerdos De esas enseñanzas machistas Que yo sentía en mi familia Muchas de las enseñanzas y valores transmitidos Por mi abuela paterna Que era argentina Que nació en una colonia judía En Carlos Casares Y vivía con nosotros Porque había enviudado Se estilaban aquel entonces Que las abuelas o abuelos que enviudaban Se venían a vivir con sus hijos Y era una persona divina Mi abuela Hablaba muy raro Porque si bien nació en Argentina Hablaba con un acento extranjero Porque su profesor, su maestro Le enseñaba a hablar en yiddish Y a escribir en yiddish Y ella, si bien era argentina Tenía una pronunciación del español muy extraña ¿Escribía en yiddish? Sí También Y con mi madre hablaba en ese dialecto ¿Tu madre era de dónde? Mi mamá nació en Mercedes En Uruguay Era médica, pediatra Y como por su profesión Estaba poco en casa La que estaba más con nosotros Con mi hermano y conmigo Era mi abuela Patarma ¿Cómo se llamaba tu abuela? Felisa ¿Apellido? Felisa Kimmelman Kimmelman de Casada Finkelstein Era su nombre de soltera De soltera De soltera Y bueno En casa ¿Has ido en Rusia? Sí Mi familia toda proviene de Rusia Tanto del lado materno Como del lado patano Mis abuelos maternos Ambos eran rusos Mi abuelo Según me cuentan Era bolchevique Y en un momento determinado Se fueron a Argentina Y después vinieron a Uruguay Y del otro lado Del lado paterno También Vinieron de Rusia Y se establecieron en Argentina Antes que en Uruguay ¿Tu papá también? Mi papá era argentino Argentino Sí Incluso hizo el servicio militar Llegó a hacer el servicio militar Y casi toda mi familia es argentina Excepto mi madre Que era uruguaya Bueno Mi hermano y yo Nacimos en Uruguay Tenemos muy poca familia acá Y cuando vamos a Buenos Aires Bueno Toda Lamentablemente Todos los tíos Abuelos Mi abuela tenía muchas hermanas Este Fallecieron ¿No? Entonces quedan Primos Primos segundos Dos en realidad En Buenos Aires Que yo con gran placer Visito cada vez Que voy para allá ¿No? ¿Queda algo de esa colonia? Creo que no Creo que no queda Pero yo tengo la intención De ir algún día A conocerla Incluso yo quise ir Con mis primos Quería organizar Una especie de excursión Y hacer algún Trabajo artístico Vinculado a eso Pero bueno Lamentablemente No salió por ahora Y bueno Ojalá pueda salir En un futuro ¿No? Volvemos entonces A aquella foto De los tres años Y los guantes de Bob ¿Cómo sigue la historia? Bueno Y la historia sigue Con un montón De recuerdos Como te decía De anécdotas Que me llevaron A realizar muchos dibujos Empecé trabajando Con Con pequeñas telas Que luego bordaba Este Con tamaños Ponerle de 30 por 15 No eran grandes Pero después Empecé a trabajar Con Con volúmenes Con esculturas grandes Porque tuve Los deseos De hacer Puchingballs Unas bolsas de boxeo Con historias Que Que me retrotraían A mi infancia Entonces Parte de las historias Estaban concentradas En esas bolsas de boxeo O sea Empecé a usar Como imagen Como Como símbolo El boxeo Que era El deporte Que yo sentía Que Que en mi familia Y un poco En la época De los 50 Era muy apreciado Y empecé a usarlo Como símbolo De toda la exposición Entonces Toda la exposición Estaba compuesta Por varias Estaciones Vinculadas Con el boxeo Estaciones Que tenían que ver Con el machismo Este Y Luego de las bolsas De boxeo Empecé a intervenir Un sillón Tonet Hamaca De mi abuela En una instalación Que se llamaba Que sepa coser Que sepa bordar Con ramas Este Que eran como Las raíces ¿No? Después Luego lo dibujé El sillón Tonet Con las raíces Y luego Empecé a hacer Unas telas Enormes Collage La técnica Que utilicé Todo el tiempo Fue collage Empecé a usar Telas A coser A bordar A dibujar Y luego recortar Y volver a coser Varias capas De tela Y luego A realizar Unos collage Gigantes De la altura De la altura De un ser humano Hay un viaje Tuyo Reciente Que has quedado Impresionadísima Con un Artista Que trabaja Háblame Es verdad Es verdad Yo en ese momento Estaba haciendo Unos encuentros Con la que iba a ser Mi curadora Y lo fue En la muestra Que era Que es El artista Jacqueline La Casa Y curadora Porque ella Hacía referencia A este tema Entonces sentí Que tenía Que dialogar Con ella Y ella Me había hecho Una propuesta Nora Esto está pidiendo A grito Que te vayas A un tamaño Grande Pero muy grande Pensá en la figura Humana Del ser humano No Jacqueline En este momento Yo quiero hacer Obra más bien Chica Mediana Los puchimbol Eran más o menos De un metro Un metro veinte De altura No eran tan enormes Pero una exposición Que para mí Fue clave De un viaje Que hice El año pasado Como que me iluminó Que fue La obra De Anselm Kiefer En el Palacio Ducal En Venecia Donde él Se asomaba Con un tamaño Gigante A un montón De técnicas Ensambladas A través del collage Donde utilizaba También objetos Tenía una fuerza A esa obra Y esa obra Estaba en diálogo Con toda la ornamentación Del Palacio Ducal Que es muy fuerte Y muy hermosa Entonces para La obra de Kiefer Para poder dialogar Con toda aquella Majestuosidad Tenía que ser De una potencia brutal Y bueno Cuando salí de ahí Pensé mucho En él Y en sus tamaños No tanto en su obra Porque mi obra No tiene nada que ver Ni en la temática Ni en el tipo De búsqueda ¿No? Pero sí Su fuerza Y su tamaño Me quedó como Repicando en la cabeza Bueno Tengo que animarme Y volví Con la intención De probar Una obra gigante Y ver Cómo me sentía Con respecto a ese tamaño Y después otra Y otra Y al final Fueron como nueve Y me sentí muy cómoda Trabajando Solo que Yo antes tenía un taller Que era una casa Donde podía manejar Más el espacio Y ahora Estoy trabajando En uno de los dormitorios Del apartamento Donde vivo Entonces tenía Que colgar Con unos ganchos Alto La obra Y coserla En el lugar Y era muy interesante Poder abordarla Desde O sea Trabajando parada Y cosiendo Con puntadas grandes ¿No? Fue todo un desafío Que disfruté muchísimo Nora El bordado Y el feminismo ¿Cómo es el vínculo En ti? El bordado Y el feminismo Y el feminismo Bueno Yo en realidad Veía a mi abuela Bordar Coser Y tejer En realidad A mí En el momento Que yo la veía Yo chica Apuntando A hacer una profesión Académica Minimizaba Mucho Ese trabajo Doméstico Y sentía Que yo En realidad Quería hacer Una profesión Académica De hecho Empecé a estudiar Medicina Después Me cambié A Derecho Después En Facultad De Derecho Sentí que no me gustaba Nada Y me pasé A estudiar Arte Pero yo siento Que a través Del bordado Me identifico Con esa técnica En este momento Si bien La rechacé En otro momento Porque Siento que podía Expresar más A través De la puntada De coser De bordar De intervenir Las telas Lo sentía Como que Me acercaba Más A mi Interior Tal vez Porque tenía La imagen De mi abuela De todos los días Haciendo esa tarea Y bueno El tema Es que yo Lo adopté Como Lenguaje Expresivo Y ahora Me siento feliz De poder Trabajar Con las telas Antes Yo de pronto Hacía Una escultura En madera Tú conocías Esa época Cuando hice La exposición Del Museo De Artes Visuales Y los inmigrantes Estaban hechos En tela O sea La parte Más sensible A la que Yo quería Lo que yo quería Expresar Lo expresaba Con la tela Y no con la madera Los inmigrantes Eran sacos De tela Que yo Intervenía Como Con té Con cáscara De cebolla Los aviejaba Porque sentía Que eran como Paquetes Por lo desplazados Por lo tajeados Por Empujados Como paquetes ¿No? O sea La parte sensible De lo que hacía La hacía Con telas Y esto Yo lo empecé A adoptar Hace muchísimos Años En una exposición Que se llamó Pilares Que la hice En la alianza Francesa Apenas inauguró La sala nueva Y con el feminismo Y con el feminismo Que me estoy Yendo un poco Del tema Que tú me preguntaste Actualmente Pertenezco Desde hace un par De años A artistas Visuales Del sur Y yo propuse Y yo propuse Una acción De bordado Porque me parecía Que era Una manera De integrar Actividades Que las mujeres Realizan Con muchas Familiaridades De hace muchos años Que es como El bordado A una práctica Actual A una instalación Una performance Donde un grupo De diez mujeres Bordábamos Cada una Una frase Del decálogo Que estábamos Lanzando El decálogo De las buenas prácticas En el arte Es algo Por lo que Lo cual Abogamos En este grupo De artistas visuales Donde queremos Que sea reconocido El artista Como trabajador Que muchas veces Se piensa Que somos artistas Por amor al arte Y si Somos artistas Por amor A lo que hacemos Pero es una profesión Más Entre las otras profesiones Y es justo Que los artistas Reciban su salario Y bueno Y puedan pagar Sus facturas De todo lo que Consumimos Y todo lo que Este Es un poco Es el vínculo Con De mi hacer Actual ¿No? Es interesante Pensar Como la reivindicación De los grupos De mujeres Tiene ahora En el bordado Y en el cosido Una expresión Que también Es casi Una protesta Un llamado ¿Verdad? Es una forma De protesta ¿Cómo ¿Cómo lo visualizás Eso del trabajo Colectivo Embordado? Sabés que Yo lo siento Como algo El trabajo Colectivo Embordado Justamente Como Una acción En la cual Usando Un lenguaje Tan antiguo Que Antes Era asignado Pura y exclusivamente A la mujer Como una de las Pocas cosas Que podía hacer La mujer Reivindicarlo Como algo Actual Donde nosotras Pedimos Que al artista Se nos Trate como Un trabajador O sea Es impensable Que haya lugares Donde El trabajo Del artista No sea Valorado Incluso Hicimos Otra instalación Con este Grupo De artistas Que se llamó La sal No sala Salario Viene de sal Y construimos Unas pequeñas Bolsitas Llenas de sal Este Que vendíamos Al público Y Y bueno A un precio Simbólico Y este Fue otra De nuestras Reivindicaciones A través De esas Bolsitas De sal Que mostrábamos Y vendíamos ¿No? ¿Quiénes integran Este equipo De artistas? Este Este grupo De artistas Está integrado Por cerca De 60 Artistas Contemporáneas Entre ellas Ángela López Ruiz Teresa Pupo Margaret White Alejandra González Soca Es un grupo De artistas Que bueno Nos reunimos Cada tanto Incluso Durante la pandemia Seguimos trabajando A través de Zoom Este Gran parte De las reuniones Por falta de tiempo De hacerlas presenciales Continuamos Haciéndolas Online Y bueno Han surgido Muchas interrogantes Muchos cuestionamientos En el grupo Dentro del grupo Hay abogadas O sea Pudimos Ver como Desde el punto De vista legal Podíamos acceder A toda la parte Del salario También Y hubo Vínculos Con trabajadores De arte De otros países También De Argentina De Chile Y está dividido Este gran grupo De artistas visuales Del sur Está dividido En grupos De trabajo Un grupo De emergencia Un grupo De difusión O sea Frente a distintas Situaciones Hay grupos Más chicos Que deciden Cosas Y después Se plantean El grupo Mayor Pero Hay mujeres Y hombres En este momento Somos todas mujeres Pero los derechos Por los cuales Nosotras Estamos luchando Son para todos O sea Seguramente En el futuro Vamos A ser Una sola Comunidad Mujeres Y hombres Por ahora Somos mujeres Volviendo un poco A tu obra La violencia Del golpe La agresión Que marca Este inicio De esta obra ¿Cómo Lo vivís En un momento Como este? Bueno La violencia En este momento Del punto De vista De la mujer Primero Y después Podemos ir A lo general Me afecta Muchísimo De comprobar De que Continuamente En el Uruguay Hay muertes De mujeres Hay femicidios Hay maltrato Hay maltrato Y si bien Hemos avanzado Mucho Con respecto Al pasado Yo Debo ser La mayor De todo el grupo Creo que Todas son Si bien Hay algunas Veteranas Casi Tan veteranas Como yo Casi todas Son más jóvenes Siento Siento que Siento que En este momento Todas Juntas Tenemos que Todos O todes Me cuesta mucho Lenguaje inclusivo Tendríamos que estar Tratando De conseguir Una equidad Total De derechos En este grupo Se han logrado Muchísimas cosas Hubieron intentos De sindicatos De artistas En el pasado Que lamentablemente No llegaron No continuaron Se murieron En el intento Entonces Ahora estamos Tratando De que esto Continúe De dejar un legado A los artistas Que llegan O sea Yo esto No lo voy a poder Presenciar Por mi edad Pero yo lo que quiero Es luchar Por los derechos De los artistas Que vienen De los artistas Jóvenes De los artistas Que se vienen Más adelante En el futuro Y por las artistas Jóvenes De grupo Te animás A recordar Algunas De las frases Del decálogo Sí Este Voy a tratar De resumir En frases ¿No? En una de las frases Se reivindica El salario ¿No? El respeto Por el artista Este El buen acuerdo Entre las partes A la hora De programar De programar Una actividad Artística Por parte Del centro Cultural O museo O llámese Galería Este Esos son Como las principales ¿No? Como Ir hacia el diálogo Ir hacia Los buenos acuerdos Que haya un seguro Que haya un seguro De la obra Porque en la actualidad Por ejemplo Uno hace una exposición Y puede haber Un problema Una catástrofe Como le ha pasado A una colega Que se le llovió Todo el techo De un centro cultural Que ya no existe En Maldonado Y se le destruyó Toda su obra Que era en papel Entonces como Ahí Estuvimos trabajando Muchísimo Porque nos dolió mucho Porque esa obra Se perdió No se le devolvió Al artista Ni siquiera En el estado En que estaba Porque ella quería Reconstruir algo Con una Nueva Con un nuevo discurso Y fue muy duro Para ella Y para todas las colegas Entonces que haya algo Que nos proteja A los artistas Como tales El seguro Me parece que es algo Re importante Y por ejemplo Hay museos Que ya empezaron A pagarle A los artistas Como este museo El museo Zorrilla El museo de artes visuales Pero hay un montón De otros lugares Que aún no Y bueno Y se le exige A la artista Un montón de cosas Que son fruto De años Y años De formación Y de tiempo Porque cada Cada exposición Implica años De preparación Y que se empieza A reconocer Y a valorar Todo esto ¿No? ¿Cómo es el mundo La relación Entre las galerías Y el artista En Uruguay? Bueno Yo en este momento No estoy Este En galería Estuve No me es fácil Alguna vez Se ha vendido Alguna obra Mía A través De una galería Me gustaría Me gustaría Tener Este Mi obra En algún lugar Donde Se pusieran La camiseta De mi obra Me encantaría Capaz que Los artistas En el Uruguay Somos muchos 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 Y hay pocas galerías Y pocas galerías No comerciales Entonces es muy difícil El camino Porque lo que yo hago No es comercial Para nada Nunca tuve una búsqueda Dentro del área comercial Y mi forma de estar Tampoco tiene que ver Con lo comercial Y a mi no me gusta Manejar La venta De mi obra Porque no No es lo que me Me gusta estar Dialogando Sobre dinero Entonces Bienvenidos Que hayan Más galerías Más representantes De artistas Este Para que ellos Puedan representarnos Porque Hay muchos artistas Que estamos En esta situación Que no somos comerciantes Que no nos gusta Manejar Este El dinero Este Para Para Vendernos ¿Has tenido experiencia Con el exterior? Si En el exterior O en el Uruguay Primero que nada En el Uruguay Pero Yo nunca tuve Búsquedas Si bien El único Coleccionista De mi obra Vive en Boston Este Y bueno Y ha comprado Muchas obras Mías De madera Madera Si Si Son todas esculturas De madera Lo que el tiene Pero Me encantaría Poder vender En el Uruguay Verlo Ver mi obra En casas De gente Que conozco Me encantaría Esa instancia Y también En el exterior ¿Por qué no? Yo no Eso no lo No lo manejo Ni tampoco Tengo buen Manejo De las redes Ni Nunca me Ocupe De eso Tampoco Tenés Un sitio Web Donde se te Puede Ver Tengo Un sitio Web Si Este Y Cada vez que expongo Mi sitio De la exposición Y se vuelve Todo a mi casa Hay obra Que la tengo Atrás de la cortina De un baño Otra obra Está dentro De los placares Toda la exposición Del museo De artes visuales Está dentro De un placar 80 esculturas 80 esculturas No me quita No me quita las ganas De hacer No No me quita Porque Me gusta muchísimo Crear Realmente Me costó Encontrar mi profesión Después de Mucha búsqueda Por muchos años ¿Dónde empezó? ¿A lo largo de tu historia Dónde empezó? A lo largo de mi historia Empezó Este Empezó todo por estudiar Medicina Que me encanta Pero yo no me Soy muy sensible A muchas cosas Y seguramente No hubiese Llegado a buen puerto Con la medicina O sea Estando Este En preparatorio Me cambié a derecho Pero sigo Admirando la medicina Y el mundo del arte ¿Cuándo te sorprende? El mundo del arte Me sorprendió A través de Unas pequeñas artesanías Que empecé a Empecé por artesanías Primero unas artesanías En madera Este Empecé a hacer algo de tapiz Hace mucho tiempo Después empecé a visitar Talleres de artistas Con Y a tomar clases ¿Con quiénes? Tomé clase con Nelson Ramos Con Guillermo Fernández Con Cleber Lara Estuve transitando Nombre fuerte En la escuela De bellas artes Estuve hasta que egresé En el 92 Ah, sos egresada Soy egresada De la escuela De bellas artes Ingresé En el 85 Al fin Cuando terminó La dictadura Con la reapertura De la escuela Y bueno Estuve siete años Ahí hasta que egresé Sí Pero paralelamente Siempre iba A otro taller De un maestro Que en aquel entonces Había buenos Muy buenos Claro, eran todos Docentes de alguna manera Que habían sido Excusados Sí 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 Yo cuando empecé La escuela Estaba yendo Al taller Del carrito Porque yo tenía Un taller Para niños Alonso Por eso Javier Alonso Sí Fue uno de mis maestros ¿Ahí empezaste Con el tema De la escultura Ahí en la escuela Empecé con el tema De la escultura Porque empecé En el carrito Porque yo iba Al carrito Para aprender Una técnica más Para enseñar A los niños Que eran alumnos míos La cerámica Y yo me había formado Con María Marcela Santelo Que era una de las grandes Que había en esa época Estaba ella Y Nena Badaró Que eran las dos grandes Que enseñaban A los docentes De taller Y después me animé A abrir el taller Y estuve unos cuantos años Este Y un poco por eso Es que En cada exposición Que yo hago La devolución Al lugar Que me invita a exponer Es hacer talleres Para niños Para niños Me encanta Que vengan los niños Este Charlar con ellos Después que ellos Puedan crear ¿No sabes Las cosas hermosas Que hicieron acá En el museo A partir de esta muestra A partir de esta muestra Tengo una foto Que te puedo mandar Son increíbles Las fotos de las obras Impresionantes Eso lo has hecho En casi todas En casi todas En casi todas Sí En los últimos años Siempre lo hago Alguna pudiste presenciar Sí Porque la hice con tu hermana Exacto Que fue una experiencia divina Sí En la NSI Que lleva mucho Tiene mucho entusiasmo El chiquilín El contacto con el artista Es impresionante Es muy bueno Acá al museo Vinieron 62 niños De un colegio Divididos en tres grupos Este La 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 profesora De educación Este Plástica Era Este Era un artista También Y se interesó mucho Y Fue Increíble Como la temática Eran niños De sexto año Como la temática Los Los sumergió Los chicos estaban Absolutamente Concentrados Y después hicieron Unas cosas Que yo no podía creer Porque todavía juegan A nosotros Se nos fue Sí La virtud del juego ¿No? Sí, tal cual Pero se cuestionaban El tema del salario De la equidad En el salario Este Se cuestionaban El tema Del velo islámico Se cuestionaban Un montón de cosas En el tema del espelo islámico Hay elementos Que recuerdan Acá en esta muestra También ¿No? Este En esta muestra Yo homenajeo Algunas mujeres Que me produjeron Mucha admiración Hay muchos países Que lament Muchos no Algunos Países que lamentable En los cuales Lamentablemente La mujer No puede estudiar No puede trabajar Las obligan A casarse Muy jóvenes De niñas Y Y bueno Yo homenajeo A través de Varias obras A mujeres Que han luchado Por la equidad A lo largo De la historia La más actual A la cual Homenajeé Fue Maya Amini Una de las periodistas Que le dieron muerte Por tener mal colocado El velo islámico Que a mí me produjo Muchísimo dolor Y que después Se produjeron Manifestaciones En todo el mundo Por su muerte Homenajeo A varias Cuento una historia Que yo leí En internet De dos mujeres Que se sacaron Sus velos En la estación De tren De Teherán Y fueron A repartir flores A las mujeres Que en la estación Estaban con el velo Y les decían Ojalá tú En el futuro Puedas caminar Conmigo Tú con tu velo Y yo sin el mío Entonces Este también Es mi mensaje Actual A todo lo horrible Que está pasando Medio Oriente Que se pueda llegar A buen cauce Que se pueda llegar A la paz Nora muchas gracias A vos A vos A vos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.